Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas Capítulo 17 Y quiero leer dos versículos que les va a parecer un poco extraño El comenzar un mensaje desde esta perspectiva Lucas 17, 26 Dice algo bien interesante, dice Como fue en los días de Noé Así también será en los días del Hijo del Hombre Comían y bebían y los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio Y destruyó a todos Creo que de generación en generación Hay un pensamiento de que la nueva generación es peor que la antigua generación Yo me recuerdo de los argumentos Ya puedo decir que ya estoy viejo, aunque no lo parezca Parezco de 29 Pero yo me recuerdo gente hablando acerca Es que mis hijos no pueden salir a la calle Mis hijos no pueden jugar allá en el parque Mis hijos no pueden estar afuera En mis tiempos eran diferentes Pero los tiempos de ahora Hoy la situación es diferente a lo que era antiguamente Ese es el argumento que hay Yo me recuerdo de los cuatro años de edad Yo me iba solo al colegio Caminando un kilómetro de distancia Me iba solo Y el argumento de ahora es Ah, es que ahora los tiempos de ahora son más difíciles que los del pasado Cuando este pasaje nos enseña un principio muy interesante Que los tiempos cambian Pero el corazón del individuo sigue siendo el mismo La problemática real sigue siendo la misma Porque los tiempos pueden cambiar Pero si el corazón del individuo no cambia Usted puede sacar al cerdo o al coche del cochinero, de la porqueriza Pero una cosa es sacar al cerdo de la porqueriza Y la otra es sacar a la porqueriza del cerdo Porque la problemática sigue siendo la misma En realidad Y de generación en generación Las cosas Dicen que cambian Pero a la misma vez sigue siendo la misma Porque la palabra profética del Señor Especialmente hablando acerca de los tiempos finales Dice así como en los tiempos de quien En mi tierra Decimos en los tiempos de Tatalapo En los tiempos de Opa Dicen en Brasil En los tiempos antaños Uno diría las cosas estaban buenas Pero hoy las cosas están peores Pero cuál es la profecía Dice así como en los tiempos de Noé Serán también que En los tiempos finales No porque se va a repetir cada cuatro mil años Un problema Simplemente hace cuatro mil años fue el diluvio Ahora en cuatro mil años después Vamos a regresar otra vez A cerrar el círculo Sino literalmente Que la problemática no ha cambiado El corazón del individuo No ha cambiado Y aunque la Vamos a decir Las generaciones se están acelerando Porque recuerde En el tiempo de Noé ¿Cuánto duraba una generación? Una generación Podríamos decir En el tiempo de Noé Era de 500 años ¿Cuánto era una generación En el tiempo de Abraham? Para probarles a ustedes el contexto Recuerden lo que Dios le dijo a Abraham Le dijo Tus hijos, tu familia Va a estar en Egipto ¿Cuántos años? 400 años Y el Señor recalcó Que eran cuatro generaciones Que iban a estar en Egipto Cuatro En el tiempo de Abraham La generación era De 100 años Después decimos De que la generación Es de 40 años Hoy Hoy La generación Eclesiástica Si la queremos llamar Desde esa perspectiva Es de 10 años Cada 10 años Nosotros como ministros Del Señor Tenemos que básicamente Darle la vuelta La misma vuelta Al ciclo de nuevo Porque Lo que nosotros Enseñamos hace 10 años Ya la gente Ya no lo sabe Hay que reenseñarlo De nuevo Porque ya O la gente lo olvidó O hay gente nueva Es una nueva generación Y la generación Actual Podríamos decir Es de 5 años La generación Milenial Que podríamos decir Que un joven De 25 Ya es viejo A comparación De un joven De 20 Ya no piensan Iguales Pero La problemática Sigue siendo La misma Y hasta Podríamos decir Nosotros Castigamos A la nueva generación Especialmente Algunos de ustedes Que todavía Ya están viejos ¿Verdad? Castigan A la nueva generación Pensando De que Son Rebeldes O son Indisciplinados O Están fuera De orden Cuando Cindy Y yo Estábamos comenzando En el ministerio Allá en Guatemala En los primeros Yo diría 10 años Tuvimos La oportunidad De recibir Muchos grupos Grupos Con diferentes Índoles Algunos Iban a construir Iglesias Otros Iban a hacer Obra de evangelismo Y Fueron Tiempos Bien interesantes Bien buenos Porque tuvimos Esa diversidad En el ministerio Y me recuerdo Una vez Que estaba Platicando Con uno De los pastores Que había Acompañado A uno De sus grupos Y me reveló Hablando Del pastor Americano Me reveló La forma De pensar Y me dice Aquí en Guatemala Debe ser Tan fácil Pastorear La gente Es tan diferente Que la gente Allá en Estados Unidos Allá la gente En Estados Unidos Es tan difícil Y me le quedé Viendo Al pastor Americano Y yo le dije Perdóneme hermano La carne No tiene color La carne Blanca Y la carne Morena Toda la misma Carne Le dije yo La carne No tiene color El problema Sigue siendo Que La misma Porque La misma Problemática Que un pastor Enfrenta Aquí en Estados Unidos La enfrenta En América Latina Es la mismísima Problemática Se podría manifestar En diferentes formas Y en diferentes maneras Pero sigue siendo La misma Problemática Y cuando nosotros Lo entendemos Recordemos lo que La palabra de Dios Ya nos lo ha dicho Note lo que dice Eclesiastes 1.9 Eclesiastes 1.9 Dice ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será Interesante ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será Lo que nos da a entender Que lo que ocurrió En el pasado Sigue siendo ¿Qué? Relevante O ocurre Continuamente Ahora Y dice ¿Y qué es lo que ha sido Hecho? Lo mismo que se hará Nada Hay Nuevo Debajo Del sol Nada Sigue siendo La misma Problemática ¿Por qué? Porque la carne Sigue siendo Carne Sigue siendo El mismo problema Que cada uno De nosotros Podríamos Nosotros decir Que enfrentamos En la vida Y el ministerio La problemática De tratar Con el individuo Tratar Con las diferentes Situaciones Porque Al fin y al cabo Esta es una Pregunta Que ni deberíamos De preguntarla Pero ¿Cuál es realmente? Si nosotros Fuéramos una empresa ¿Cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio Es gente Nuestro Producto Es gente Nuestro Enfoque Es Gente Y estamos Nosotros Trabajando El poder Ayudar Y desarrollar Y cumplir El llamado Que el Dios Nos ha dado En la vida De personas Porque tan fácil Es Que como iglesia Nosotros Nos involucremos Tanto En eventos Porque un evento Literalmente No es sencillamente Lo que a veces Nosotros llamamos Un evento Un congreso Un seminario Un evento En un mismo Día En una misma Hora Pueden haber 10, 15, 20 Eventos Dentro del mismo Edificio ¿Por qué? Porque hay un servicio Pero si hay Cinco aulas Infantiles Hay cuantos Eventos Cinco Y nuestro propósito No es el desarrollo De eventos Nuestro propósito No es Ir de evento En evento Y que cada evento Tenga un éxito Nuestro propósito Siempre tiene que ser La línea Imaginaria Y el destino Siempre tiene que ser La transformación De las personas Que Dios Ha puesto Bajo nuestro cargo Pero hay un gran dilema Porque a veces Miramos la situación Y hasta nos Podríamos ver Nosotros en una Forma pesimista Podríamos ver Nosotros la situación Y volvernos Pesimistas En cierta forma Y cierta manera Porque vemos La situación De la cultura Actual Y empezamos A pensar Ay ojalá Estuviera yo En otros tiempos Cómo me gustaría Regresar 200 años O cómo me gustaría Estar en los tiempos De Jesús Me imagino Qué fácil Hubiera sido Ministrar En ese entonces Me puse A hacer Un recuento A través De la Biblia Acerca De este concepto Porque Si queremos Pensar De que La cultura O la humanidad Ha cambiado Necesitamos Cambiar nuestra Forma de pensar Porque Para mucha gente Que está Dentro de la sociedad Dicen de que Este libro Es irrelevante Y sería Irrelevante Si de generación En generación Nosotros Cambiaríamos Pero si El corazón De la humanidad Y la problemática De la humanidad Sigue siendo la misma Esto Todavía sigue Relevante Porque está Hablando No A la cultura Actual Está hablando A la problemática Fundamental No solamente La acción Sino la intención Del corazón Y uno puede ver Cómo la cultura Cambia Por ejemplo He estado Muchas veces En diferentes Servicios Especialmente Entre los indígenas Donde todavía Se habla Y se canta O se predica En su propio idioma Por ejemplo En Guatemala Tenemos varias Congregaciones Entre los Quichés Y los Cachiqueles Son dos diferentes Culturas indígenas Y uno Al escucharlos Si uno Pone atención Uno puede ver Cómo ha evolucionado Un lenguaje Que digamos Por ejemplo Esos lenguajes Hace 100 años Dejaron de evolucionar Y tuvieron que Adaptar O añadir Cosas Que han cambiado Dentro de la cultura Por ejemplo La palabra Computadora Ellos están Hablando En Cachiquel Y de repente Van a usar La palabra Computadora O carro Y salen En castellano Porque lo que Han hecho Es El lenguaje No ha evolucionado Sino Se ha adaptado Y eso Es lo que Ha pasado Con nuestra cultura Nosotros Hemos Cambiado Las cosas Externas Pero la problemática Sigue siendo La misma Y como le digo Estaba Analizando eso Y viendo A través De las escrituras Y póngase A pensar Imagínese La envidia El celo Y la venganza De Caín Hoy en nuestra cultura Se manifiesta Ese mismo problema Definitivamente O ¿Qué ¿Qué pasa Cuando Por ejemplo Lo que dijimos Nosotros ya Lo que ocurrió Con Noé Donde Dios Puso cierta Limitante En la humanidad Y ellos No querían Estar sujetos A las limitantes Que Dios Había establecido Y que dice ¿Qué dice ahí En Génesis Capítulo 6 Versículo 5 Y dice Y vio Jehová Que la malicia De los hombres Era mucha En la tierra ¿Cuál era la problemática? La malicia De la gente La maldad En el corazón De la gente Era mucha Y que todo Designio De los pensamientos Del corazón De ellos Eran continuos Solamente Al mal Si uno Leyera Ese Pasaje Ese versículo De Génesis 6 5 Uno Lo leyera Fuera de su Contexto Uno diría ¿Está definiendo La cultura De hoy? ¿Ha cambiado? No La problemática Sigue siendo La misma O Allá En Génesis 9 Donde Cam Deshonra A su padre Desnudándolo A él Delante De la cultura O delante De la sociedad Hablando mal De él Riéndose Deshonrándolo O ¿Cómo podríamos Nosotros Creer Acerca De lo que está Lo que pasó En la torre De Babel ¿Cuál fue La motivación De la torre De Babel? Enaltecerse Enorgullecerse Tratar De Pensar De que Somos Mejores O somos Algo Que realmente No lo somos O que De mentirnos A nosotros Mismos En cuanto A lo que es El concepto Y vamos a hablar De esto más adelante El concepto De la ética O la moralidad Hay un pasaje Bien interesante Que para mí Me impresiona En el libro De Deuteronomio Capítulo 12 Versículo Número 8 Y yo creo Que todos Nosotros Lo hemos Predicado Lo hemos Enseñado Lo hemos Dicho Y lo interesante De este pasaje Es de que Israel está Cruzando El proceso De los 40 años Del éxodo Y ellos Y ellos Ya estaban Manifestando Cosas Que son Reflejo De la Sociedad Moderna Note lo que dice Ahí De ninguna Manera Haréis Lo que Hacemos Hoy Acá Que cada Cual Hace Lo que le Parece Bien A sus Propios Ojos Otro Versículo Que si no Lo leyéramos Bajo su Contexto Definiría La cultura Moderna Reflejaría Lo que estamos Nosotros Palpando Dentro De nuestra Cultura Cuantos De nosotros Podríamos Decir Enfrentamos De una Generación A otra Esa Misma Problemática Donde Los hijos Quieren Hacer Lo que Les parece Bien A sus Propios Ojos O la Rebelión De Coré Imagínense Podríamos Decir Esta generación Es rebelde En gran Manera Esa Problemática La tuvieron También Hace Tres mil Años Fue una De las Problemáticas Que enfrentó Moisés Más que Ningún Otro O que De la Ingratitud De la Gente Yo cuando A veces He traído Mensajes A pastores Especialmente Les hablo De que Nosotros Tenemos Que armarnos De cierta Fortaleza Nuestra Nuestra Vamos a decir Nuestro pellejo Se tiene que Volver Resistente Casi Como si Fuera Piel De Vaca ¿Verdad? Donde No nos Penetra Nada Porque La gente Por naturaleza Es ingrata Cindy Cindy Yo con Casi 40 años De ministerio Miramos En nuestro Pasado Miramos Gente Que nosotros Realmente Nos invertimos Nos derramamos En la vida De ellos Tocamos La vida De ellos ¿En dónde Están hoy? Algunos De ellos Nos dieron La espalda ¿Por qué? Por la Ingratitud Y no Es No es Donde uno Cierra Su corazón Sino uno Tiene que Entender Y tiene que Preguntarse ¿Uno está Sirviendo A la Humanidad Por lo Que ellos Nos dan O estamos Sirviendo A la Humanidad Por lo Que Dios Nos ha Llamado A hacer ¿A quién Estamos Realmente Sirviendo? Porque La gente Por naturaleza Es ingrata Imagínese La Voy a Usar La 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 Constante Plática O la Constante Respuesta De Israel Durante Todos Los Cuarenta Años Del Éxodo Donde Dios En cada Paso Y en Cada Momento Ellos Pudieron Ver La Mano Proveedora De Dios En la Vida De Ellos Todas Las Mañanas Lo Único Que Tenían Que Hacer Era Recoger Lo Hay Hay Tenemos Un Pueblo Donde Tenemos Dos Congregaciones El Pueblo Se Lama Agua Escondida Y Literalmente El Agua Está Escondida Porque Las Congregaciones Y La Gente Vive En La Cima De La Montaña Pero Para poder Recoger El Agua Tienen Que Bajar Hasta El Fondo De La Montaña Para Recoger El Agua Que Hacía Israel Ellos Tenían Que Ir A Buscar El Agua No El Agua Los Buscaba Ellos Y Encima De Eso Que Ingratitud La De Ellos Donde Ellos Constantemente Le Decían A Dios Mejor Nos Hubieras Dejado En Egipto Para Que Nos Muriéramos Allá Allá Nosotros Hoy Recordamos Las Deliciosas Cebollas Que Comíamos La Ingratitud De La Gente El Sigue Siendo La Misma Si O No O Que De La Depravación De Sodoma Y Gomorra Uno Yo Le Digo Con Cindy Y A veces Encendemos La Televisión Y Nos Da Asco Y Tenemos Que Apagarlo Por La Depravación De Lo Que Uno Mira Ya No Puede Haber Un Programa Que No Puede Incluir Depravación El Problema No Es De Que Ahora Se Manifestó La Cosa El Problema Se Viene Manifestando En La Cultura Durante Todo El Proceso O Leo La Vida De David Y Las Traiciones Que David Tuvo En Su Propio Seno Familiar La Traición De Absalón La Traición De Adonías La Traición De Joab La Traición De Abiatar En El Propio Seno La Gente Más Íntima Y por Eso David Escribe Aquel Que Mojó Su Pan Conmigo Aquel Que Comió De Mi Propio Plato Me Traicionó Porque La Naturaleza Sigue Siendo La Misma O Si Usted Quiere Comprenderlo Más En El Proceso Neotestamentario Verdad Uno Solo Tiene Que Ver El Remolino De Romanos 1 Donde Lo Que Se Demuestra Es Como La Humanidad Se Se Está Depravando Más Y Más Y El Señor Los Está Entregando A Una Total Depravación Porque Lo Único Que El Señor Está Haciendo El Señor No Está Creando Una Situación Simplemente Está Manifestando Lo Que Ya Está En El Corazón De La Humanidad Y Cuando Nosotros Miramos El Reto Que Tenemos Por Delante No Es El Momento De Sentirnos Ni Mal Ni Pesimistas Ni Alarmistas Sino Creo Que Es Importante Reconocer La Necesidad Y Reconocer La Situación Pero También Poder Tomar Cartas En El Asunto Para Que Podamos Nosotros Poner Orden En La Forma Y La Manera Que Verdaderamente Estamos Haciendo 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 Obra Del Ministerio Porque El Trabajar Con La Gente Es El Reto Más Grande Pero También Es La Bendición Más Absoluta No Hay Cosa Más Deleitosa Es Es Literalmente El Gozo Que Tiene Una Madre Al Haber Dado A Luz Es El Gozo Que Un Siervo Del Señor Tiene Al Haber La Transformación De Una Persona Es El Mismísimo Gozo Que Después Del Dolor Después De La Lucha Después De La Situación Tan Difícil Que Se Dio Para Poder Llevar A Ese Momento Cuando Uno Ya Mira Lo Que Dios Está Haciendo Y La Transformación De Esa Vida Es El Gozo Que Tiene Una Madre Por Eso Pablo Pablo Claramente Lo Dice Que Él Mismo Está Sufriendo Dolores De Parto Hasta Que Cristo Sea Formado En La Vida De Las Personas Y Tenemos Nosotros Ese Reto No De Volvernos Ni Negativos Ni Pesimistas Sino De Verdaderamente Tomar Ánimo Entendiendo De Que No Estamos Luchando En La Carne Contra La Carne Porque Eso No Tiene Victoria Porque Nuestra Lucha No Es Contra Que Carne Estamos Luchando Contra Fuerzas Mucho Más Fuertes Pero La Victoria La Tenemos Por Delante Si Nosotros Miramos El Futuro Mucha Gente Se Vuelve Increíblemente Alarmista Y Puede Repetir Los Mismos Sentimientos Que Sintieron Los Discípulos Juan 14 1 Dice No No Turbe Vuestro Corazón Juan 16 Los Últimos Versículos Dice Para Que En Mí Tengáis Paz En Este Mundo Tendréis Aflicción Más Confiado Yo He Vencido Al Mundo Y Es Tan Fácil Perder El Enfoque Es Tan Fácil Volvernos Miopes Espiritualmente Y Ministerialmente Donde Solo Estamos Viendo La Problemática Solo Estamos Viendo La Dificultad Estamos Viendo La Lucha Que Está Por Delante El Tener Que Repetir Y Dar La Misma Vuelta Sobre Las Mismas Personas Todas Las Veses Repetir Los Mismos Problemas La 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 Lo Sacamos De La Problemática Y Se Vuelven A Meter Dentro Del Lodo ¿Por Qué? Porque Ya lo Dijimos El Problema Es La Carne Y Con El Concepto De La Carne Uno Puede Sacar Al Cerdo De La Porqueriza Pero Ya Es Mucho Más Difícil Sacar La Porqueriza Del Cerdo Porque Ese Es Un Asunto De 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 La Carne Y Cuando Vemos A Través Del Tiempo A Través De Las Edades Podemos Ver Nosotros De Que La Problemática Sigue Siendo La Misma La Lucha Que Moisés Enfrentó Por 40 Años Yo Me Quito El Sombrero Hermanos Porque Yo Creo Que Cada Siervo Del Señor Le Ha Dicho Al Señor Alguna Vez Señor Si No Te Lo Llevas Te Lo Mando Eso Fue Literalmente Pero Moisés Lo Dijo Del Otro Lado Señor Yo Sé Que No Te Los Puedes Llevar Pero Llévame Tú Si Me Amas Mátame Porque Llega Un Punto En el Cual Uno Puede Perder El Enfoque De Verdaderamente Cuál Es El Llamamiento Que Está Por Delante Nuestra Vida Y Mientras Que Nosotros Preparamos Nuestra Vida Y Empezamos A Caminar Hacia El Futuro Y Empezar A Ver Hacia Donde El Señor Nos Quiere Llevar Nosotros Tenemos Que Empezar A Cambiar Nuestra Forma De Ver Lo Que Tenemos Nosotros Por Delante En El Ministerio Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Porque Tenemos A Varios Que Son Líderes También Cada Uno Tenemos Que Tratar Con La Problemática Del Ser Humano El U Simplemente Con Traer A Una Persona A Sentarlo Le Da No Solamente Un Mal Ojo Una Mala Cara Sino Hasta Lo Puede Insultar Y Ahí Es Donde Nosotros Tenemos Que Entender Que Si Se Lo Hicieron A Nuestro Señor Cuanto Más A Nosotros Y Si Nos Lo Hacen A Nosotros Por Causa De Nuestro Llamamiento Mayor Será Nuestra Recompensa Lo Que Debemos De Hacer Es Nunca Olvidar Y Nunca Quitar Nuestra Mirada De Ese Lugar Hacia Donde Estamos Caminando Y Hacia Donde Dios Nos Está Llevando Note Lo Que Dice Romanos 5 12 Dice De Consiguiente Vino La Reconciliación Por Uno Y Así Por El Pecado Entró Al Mundo Por Un Hombre Y Por El Pecado La Muerte Y La Muerte Así Pasó A Todos Los Hombres Pues Todos Pecaron Nosotros No Podemos Generalizar Sino Tenemos Que Entender De Que Hay Una Responsabilidad Personal Cada Persona Tiene Que Ser Responsable De Su Propia Vida Y En Nuestra Vida Especialmente En El Ministerio Y Generalizar Es Que Todos Ustedes Es Que Todos Son Iguales Y Ahí Es Donde Nosotros Cometemos Uno De Los Peores Agravios En El Ministerio Es Cobrándole A Otro Algo Que Ellos No Hicieron Porque Recuerde Unos Mordieron Las Uvas Amargas Y Al Otro A Los Demás Se Le Estemplaron Los Dientes Y A veces Es Tan Fácil Que Nosotros Le Cobremos Porque Llevamos Nosotros Una Carga Ya Emocional Sobre Nuestros Hombros Llevamos Nosotros Una Deuda Que Alguien Nos La Impuso A Nosotros Y Tenemos Que Cobrársela A La Gente Que No Deberíamos De Cobrárselas Y Aquí Es El Lugar En Donde Nosotros Tenemos Que Venir A Crear En Nuestra Vida Lo Que Podríamos Llamar Hoy Un Borrón Y Una Cuenta Nueva Cada Domingo Cada Día Que Comience Un Servicio Nosotros Tenemos Que Crear Ese Proceso De Borrón Y Cuenta Nueva Porque Los Que Estamos En El Ministerio Entendemos Que El Día De Mayor Ataque Sobre Nuestra Vida Es El Día Cuando Dios Quiere Mayormente Bendecirnos Atacándonos A Los Pastores Saben Que El Domingo Es El Día Cuando Más Pleito En El Hogar Hay Que Es Lo Que El Enemigo Está Tratando De Quitar No Solamente Está Tratando De Robarnos La Paz Sino Nos Está Tratando De Distraer Porque Cuando Entramos A La Iglesia Y Entramos Cargados No Le Podemos Dar A La Gente Lo Que De De Dar Ellos No Merecen Un Marido Malo Ellos No Merecen Que La Esposa Se Portó Mal No Merecen Que Nosotros Les Estemos Cobrando A Ellos Lo Que Nos Sucedió Con Otras Personas Por Eso Yo Por Ejemplo Y Esto Es Una Recomendación A Todos Ustedes Yo No Trato Ningún Problema Ni De Consejería Ni De Confrontación El Domingo Yo No Trato Eso Porque El Domingo No Soy De Uno Soy De Todos Todos Si Yo Me Voy A Encerrar Y Tengo Un Problema Con Una Persona Y Salgo Enojado De Esa Reunión Directamente Al Culto Y Vengo Con La Cara Larga Parezco Cara De Limón Merece La Gente Eso No Y Ahí Creo Que Claramente El Señor Nos Está Enseñando De Que Debemos De Reconocer De Que El Problema Sigue Siendo Individual Individual Nosotros No Podemos Responder A Otros Por Lo Que Otros Nos Han Hecho A Nosotros Tenemos Que Permitir Que Dios Traiga Esa Área De Limpieza Para Que Nosotros Podamos Enfocarnos Correctamente Hacia El Llamamiento Que Dios Tiene Para Nosotros En Cada Uno De Nosotros Ahora ¿Cuál Es la Problemática De Lo Que Estamos Viviendo Nosotros Hoy Como Iglesia Jesucristo Claramente Nos Lo Ha Hablado Por Ejemplo Mateo Mateo Capítulo 24 Si Hay Algo Bien Interesante O Algo Como Como Línea Lo Podríamos Llamar Imaginaria O En Común Punto En Común En Mateo 24 3 Al 14 Es De Que El Señor Nos Reveló De Que La Problemática Fundamental Que Vamos A Enfrentar En Los Tiempos Modernos Es El Espíritu De Engaño Cómo Se Va A Proliferar Cómo Se Va A Multiplicar El Espíritu De Engaño Y Esto Es Dos Lados De La Moneda Pudiramos Decir Porque Es La Tentación Y La Vamos A Decir La Presión Del Pueblo Y De La Cultura A Que Nos Hagamos Un Evangelio Que Es Más Fácil De Digerir Que Para Mí Está Bien Si Estamos Nosotros Dándole Los Primeros Pasos De La Vida Cristiana A La Gente No Hay Ningún Problema Pero Después De 20 Años La Gente Ya Debería De Poder Masticar Carne Y No Tener Que Tomar Leche Que No Hay Ningún Problema El Poder Dar Los Primeros Pasos En Una Forma Bien Leve En Una Forma Suave Para Que Pero Que Nosotros Podamos Mantener Es Literalmente Sometiéndonos Al Espíritu Del Engaño Porque Estamos Nosotros Diluyendo No Tenemos Que Cambiar Sino Simplemente Diluir La Verdad Es Una Forma De Engaño Ayer Caleb Y Alisa Estaban En Nuestra Casa Y Estábamos Hablando De Comidas Y La Vena Sandy La Hace Al Estilo De Su Tierra Verdad De Georgia Y A Mí Me Gusta Al Estilo De Guatemala Y Cuando Ella Lo Hace Me Lo Tengo Que Aguantar Verdad Y No La Estoy Insultando Si No Es Ya El Chiste Dentro De Nuestra Casa Verdad Y Lo Que Ella Me Dice Si No Te Gusta Echale Leche Punto Y Aparte No Hay Ningún Problema Echale Leche Hasta Te Doy La Leche Caliente Para Que Se Leches La Cosa Es Muchos De Nosotros Eso Es Lo Que Le Achamos Al Evangelio Mucha Leche Para Hacerlo Apetecible A La Gente Y Ahí Diluimos ¿Por Qué? Porque Hay un Espíritu De Engaño Que Se Está Manifestando Y Querramos Nosotros O No Comprenderlo Sigue Siendo La Problemática Porque Esto Es Lo Que Ha Sido Profetizado Es El Espíritu Del Anticristo El Espíritu De Engaño Que Se Va A Manifestar En Toda La Tierra Que Yo Considero Que Eso Es Íntegramente Relacionado De Deuteronomio 12 8 Todos Hacen Lo Que Les Parece Bien A Sus Propios Ojos Todos Quieren Lo Que Ellos Quieren Quieren Que La Iglesia Sea Un Buffet Donde Todos Van Y Escogen Lo Que Quieren Lo Que Les Gusta Si No Le Gusta A Verdura No Tiene Que Comer Verdura El Grave Problema Es Que La Vianda Que El Señor Da Es Lo Que La Gente No Es Lo Que La Gente Necesita Y Eso Nos Lleva A Tener Que Comprender De Que La Iglesia Tiene Que Entrar A Un Nuevo Nivel Nosotros Tenemos Que Enfocarnos En Una Una Forma Diferente Y Eso Lo Vamos A Hablar Más Adelante Si Dios Dios Nos Lo Permite Otra De Las Situaciones Que Estamos Enfrentando En La Iglesia Pudiéramos Llamar El Espíritu Pasividad Ha Habido Un Endormecimiento Habido Una Pasividad Y Creo De Que Si Le Preguntara Cada Uno De Ustedes Y Le Preguntara A Todos Los Que Están Ausentes Cuál Es La Problemática Fundamental Que Usted Enfrente En Su Iglesia Y La mayoría De La Gente Diría Yo Necesito Gente Que Se Active Necesito Que Gente Se Active Y La Realidad Si Usted Me Pregunta ¿Cómo Puedo Yo Activar A La Gente Miren Esa Esa La Pregunta Del Millón Porque De Un Lado De La Moneda Creo Que Tiene Una Responsabilidad Propia De Ciertos Conceptos De Liderazgo En Nuestra Propia Vida Porque Porque La Gente Que Se Siente Voy A Usar Este Término Siente Que Es Dueño Al Contexto Bíblico De la Diferencia Entre El Dueño Y El Asalariado La Gente Que Siente Posesión En El Ministerio No Hay Que Activarla Ya Está Activada El Darle Sentido De Posesión A La Gente Darle Sentido De Ser Dueño A La Gente Es Una Forma De Activación El Delegar Correctamente Es Otra Forma De Activación Pero Creo De Que Hay Un Espíritu De Adormecimiento Que Se Está Dando Que Creo De Que Esta Lucha Solo La Podemos Pelear En El Espíritu Y Necesitamos Verdaderamente Pedirle Al Señor Que Él Empiece Activar A La Gente Porque Dinero Muchos Creemos De Que Eso Es Lo Que Necesitamos Dinero Cuando En Realidad Yo Le Voy A Decir Dinero No Es Lo Que Necesitamos Necesitamos Gente Activada El Dinero Le Voy A Dar Este Secreto El Dinero Es El Recurso Que La Misma Gente Produce Jorge López El Pastor De La Fraternidad En Guatemala Que Fue Disípulo De Mi Papá Cuando Él Tuvo La Visión De Abrir La Fraternidad Él Se Le Acercó A Mi Papá Y Le Dijo Quiero Abrir Abrir Iglesia Diferente Un Papá Le Dio Una Estrategia Le Dio El Proceso Para Poder Abrir La Iglesia Le Dio La Oportunidad Del Proceso Para Poder Abrirla Y Después De Dos Años De Proceso Él Salió Abrir La Iglesia Y Creció Rápidamente Cuando Se Estaba Reuniendo En Un Teatro Un Cine Y Había Una Propiedad En La Ciudad A La Venta Él Llega Con El Diseño Ya Arquitectónico Del Terreno Y El Edificio Que Quería Construir Con Su Liderazgo Y Les Dijo Quiero Comprar Este Terreno Para Construir Eso Y Todos Le Dijeron Pastor Que Bonita Bonito Plan Pero Donde Va Sacar Todo El Dinero Y Él Les Dice De Ustedes Así Les Respondió La Gente Activada Es Gente Comprometida Y Gente Dadivosa El Enemigo Sabe Que Si Permite O Conquista Esa Pasividad Esa Área De Nuestra Vida Cierra La Fuente No Solamente De Servicio Sino También Cierra La Fuente Del Proceso De La Provisión De La Gente Y Dios Está Queriendo Tenemos Que Luchar Para Que Podamos Nosotros Quebrantar Eso Esa Falta De Compromiso Que Puede Existir Y Mateo 24 Hablando De Los Tiempos Finales Dice Donde El Corazón De La Gente Se Enfriará Y Creo Que Es Algo Que Tenemos Que Verdaderamente Pelear En El Espíritu Una Tercera Cosa Que Creo Que Es Uno De Los Grandes Retos Que Nosotros Vamos A Enfrentar Como Iglesia Es Es El Contexto Del Concepto De Lo Que Es Justo E Injusto Verdad O Mentira En Nuestra Cultura Esta Esta Semana Aquí en Estados Unidos Estoy Hablando De Ayer Antier La Corte Suprema De Justicia Hubo Hubo Alguien Que Sacó Un Documento De La Corte Suprema De Justicia Adelantadamente Donde Los Jueces Estaban En El Proceso De Dictaminar De Que Un Caso Que Se Dio Hace 50 Años Aquí En Estados Unidos Que Se llama Roe Versus Wade Que Fue La Que Empoderó Todo El Proceso Del Aborto Dentro Del País Ellos Lo Iban A Cancelar Iban A Regresar Todo El Derecho A Los Estados Que Lo Federal Ya No Tenía Poder Sobre Eso Sino Tenía Que Ser Estatal Y Todo Lo Que Hemos Oído En La Noticia De Ayer Y Antier Ha Sido Una Cosa Totalmente Opuesta Porque Lo Que Salió De La Corte Suprema Ellos Lo Están Distorsionando Para Poder Sonar Como Si Ellos Son La Víctima Para Pretender De Que Lo Bueno Es Malo Y Lo Malo Es Bueno Es El Concepto De Nuestra Cultura Actual Donde La Gente Está Distorsionando Esos Conceptos De La Verdad Y Eso Lo Podríamos Llamar Nosotros En Dos Diferentes Formas Lo Llamamos Relativismo Y Subjetivismo El Relativismo Significa La Verdad Es Relativa Cada Persona Tiene El Derecho De Determinar Su Verdad Y Por Eso Dentro De La Cultura De Los Mileniales Y Los Centenniales Se Oye Constantemente Esta Palabra Es Que Esa Es Tu Verdad Pero Yo Tengo Mi Verdad El Grave Problema Es Que Nosotros Entendemos De Que La Verdad Es Verdad No No Solamente Porque Nosotros Podríamos Sobre Espiritualizar Todo Al Punto De Decir De Que La Biblia Es La Única Verdad Pero Hermanos En La Matemática Hay Verdad Porque Uno Más Uno Son Que Dos Dos Más Dos Cuatro Cuatro Más Cuatro Ocho Ocho Más Ocho Dieciséis No Hay Forma De Cambiar Esa Verdad Esa es Verdad Hay Verdades Que No Pueden Ser Cambiadas Hay Leyes Establecidas En La Creación En Este Mundo Que No Pueden Ser Porque Imagínense Yo me Subo A Un Edificio De 50 Pisos De Alto Y Digo Es Que No Existe La Gravedad La Gravedad Es Una Mentira Y Me Tiro Voy a Descubrir De Que Esa Verdad Que Yo Ostentaba Creer Es Pura Mentira Porque La Verdad Sigue Siendo Que La Verdad Pero El Relativismo Muchas Veces Trata De Distorsionar El Concepto De La Verdad Creyendo De Que Relativa A La Situación Relativa Al Momento Viendo Por Ejemplo Lo Que Es Actual El Aborto Cuando Nosotros Empezamos A Pensar Ese Concepto Del Aborto Es Tan Difícil Que Nosotros Que Tenemos El Concepto Y La Validez De La Vida Es Tan Difícil Que Nosotros Podamos Aceptar Aborto 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 La Vida Es Santa Es Un Regalo Dios Dio Un Regalo Y Dios Fue El Único Que Dio El Regalo Y Es El Único Que Lo Puede Quitar Esa es una Verdad Absoluta Y Cuando Nosotros Empezamos A ver Este Concepto Y Esta Problemática Actual Tenemos Que Ver De Que Todas Las Áreas De Nuestra Cultura Están Ahora Impregnadas Por Este Pensamiento Imagínese Lo Que Nosotros Llamamos Los Siete Montes Solo Por Un Ejemplo Los Siete Montes De La Cultura Todas Ellas Están Afectadas Por Estos Conceptos Están Siendo Atacadas Hoy Más Que Nunca El Monte De La Educación El Monte De La Política El Monte Del Arte El Monte De Los Medios El Monte De La Religión El Monte De Los Negocios Todo Está Bajo Ataque Distorsionando Lo Que Dios Le Ha Dado A La Sociedad Para Su Bien Miren Miren Solo El Ejemplo De La Familia Para Para Comenzar Donde Hablando A Los Tiempos Finales Donde El Señor Le Dice De Que Un Hijo Entregar A Un Padre Un Padre Entregar A Un Hijo Un Hermano Entregar A Su Hermano La Familia Está Siendo Afectada Pero La Promesa Del Señor Al Final De Todo Como Termina El Antiguo Testamento Verdad Que Dios Restaurará El Corazón Del Padre Para Los Hijos Y El Corazón De Los Hijos Para Los Padres Para Que Cuando Jesucristo No Regrese No Traiga Juicio Sobre La Humanidad Dios Está Mandando El Espíritu Elías Para Poder Restaurar Estos Conceptos Que Están Bajo Tremendo Ataque Cada Una De Estas Áreas Está Bajo Ataque Y Pudiramos Decirlo Estos Siete Montes Ahoritita Como En El Tiempo Del Diluvio Ahorita Están Bajo Agua Todas Aquí Estados Unidos Si lo Vemos Desde Esta Perspectiva El 95% De Los Medios Están Bajo Una Perversión Completa Solo Los Medios Y Se Está Constantemente Mandando Ese Mensaje Miren Ustedes Lo Que Era Pudiramos Decir El Lugar El Lugar Más El Que Debería De Ser El Lugar Más Santo O El Lugar Más Saludable Para La Familia Disney Lo Que Pasó Hace Dos Tres Semanas Donde El Presidente De Disney Empezó A Decir Que Desde Ese Punto En Adelante Todo Show Toda Caricatura Toda Película Que Salga De Disney Va A Honrar Toda La Depravación Porque No solo Es el Ataque En Contra De La Familia Es Todos Los Medios Que Están Bajo Agua Que Es Lo Que Nosotros Podemos Hacer Esa 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 Y Espero Y Oro De Que Durante Estos Próximos Dos Días Nosotros Futuro Y Entender Hacia Donde Dios Nos Tiene Que Llevar Porque Cuál Debería Ser Nuestra Respuesta Cómo Podemos Nosotros Prepararnos Cómo Podríamos Nosotros Realmente Luchar Por Permitir Que Nuestra Iglesia Nuestra Casa Sea Un Oasis Sea Un Lugar De Refrescamiento Un Lugar Donde Pudiéramos Nosotros Decir Que Este Es Un Baluarte De La Verdad Y Creo De Que Tiene Que Comenzar Nosotros Verdaderamente Fundamentando Nuestra Iglesia Sobre Ciertos Conceptos Que No Son No Pueden Ser Negociables Por Ejemplo Uno De Los Ataques Más Tremendos En Nuestra Cultura Es ¿Quién Es Jesús? Yo He Dado Tengo Una Una Serie De Enseñanzas Que Hablo Acerca De Las Doctrinas Verdaderamente Atacadas En Nuestra Cultura Y Probablemente La Doctrina Más Atacada Es ¿Quién Es Jesús? Lo Pongo Desde Esta Perspectiva El Mundo Tiene Un Problema Con Jesucristo Dios El Mundo Usted Habla De Jesucristo Hombre Y El Mundo Aplaude El Mundo Contentísimo Jesucristo Hombre Que Buenísimo Un Gran Hombre Un Gran Maestro Un Gran Modelo De La Humanidad Usted Menciona Jesucristo Dios Y Esos Mismos Le Tiran La Piedra A Usted En La Iglesia Es Lo Contrario Usted Menciona Jesucristo Dios Y Ahí Hay Aplausos Usted Menciona Jesucristo Hombre Y Le Empiezan A Tirar La Piedra A Usted Sabe Por qué Porque Jesucristo Hombre Confronta A La Vida Del Creyente Porque Él Siendo El Modelo La Imagen A Lo Que Nosotros Debemos De Aspirar Nosotros Nos Vamos Decir Nos Lavamos La Mano Diciendo Es Que Jesucristo Dios Por Eso Él Fue Perfecto Porque Es Dios Pero Yo Y Entonces Empezamos A Tener Esa Gran Conflicto Dentro De La Misma Iglesia Y Y Necesitamos Realmente Crear Un Proceso Correcto De Fundamentación En El Entendimiento De Quién Es Jesús Si la Gente No Está Fundamentada En La Piedra Angular Todo Lo Demás Que Edifiquemos Está Torcido El Verdadero Entendimiento De Quién Es Jesucristo Que Él Ha Venido En Carne Recuerde Y Tal Vez Usted No Lo No Lo Ha Enseñado Cuando Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 En Adelante Donde Nos Habla Cerca De Jesucristo Como El Modelo De Nuestro Trayecto De Nuestro Proceso Hay Pues En Vosotros Este Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús Verdad El Que No Es Catimó El Ser Igual A Dios Como Cosa De Que Aferrarse Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando La Forma De Siervo Siendo Semejante A Los Hombres Estando Dispuesto A La Muerte De Cruz En La Versión Antigua Cuando Dice Que No Escatimó El Ser Igual A Dios Como Cosa De Que Aferrarse Esa Frase Nos Da El Entendimiento De Que Jesucristo Todo Lo Que Él Hizo En La Tierra Todito Lo Que Él Hizo En 33 Años Y Medio Y Todo Lo Que Está Haciendo Durante Los Últimos 2000 Años En El Trono Lo Está Haciendo Como Hombre No Ha Usado Un Gramo De Su Divinidad Ni Un Solo Gramo De Su Divinidad El Que Llegar A La Cruz Tenía Que Llegar Como Hombre Recuerde Dice De Que El Sumo Sacerdote Es Tomado De Entre Los Hombres A Favor De Los Dios No Podía Colgar En La Cruz Tenía Que Ser Hombre Y Por Eso Es De Que Tenemos Que Entender Que Esto Tiene Que Ser La Piedra Angular Sobre La Cual Edificamos Todo El Resto Del Edificio La Segunda Tenemos Que Edificarlo Sobre La Verdad Y Sabemos Todo Lo Que Se Ha Dicho Cuando Jesucristo Dice Yo Soy La Verdad Entendemos Eso Pero Creo De Que Lo Que Tenemos Que Establecer En La Iglesia Es Lo Que La Palabra De Dios Ama Y Lo Describe El Amor A La Verdad Segunda Tesalonicenses 2 10 Dice Y Con Todo Engaño De Iniquidad En Los Que Perecen Significa De Que El Engaño Lleva A que A Perecer A La Muerte El Engaño Ese es El Destino Del Engaño Es La Muerte Pero Dice Por Lo Cual No Recibieron El Amor De La Verdad Que Es Lo Que Tenemos Que Enseñar El Amor A La Verdad Porque Al Fin Y Al Cabo Y Y Como Como Forma De Predicar Y Forma De Enseñar En El Púlpito Que Es El Mío Yo No No Me Gusta Atacar Doctrinas Erróneas No Me Gusta Prefiero Gastar Ese Tiempo En Fundamentar A La Gente Con La Verdad Porque Porque Cuando Cuando El Engaño Viene La Verdad Nos Muestra El Camino Es Como El Cajero De Un Banco Verdad No Dejan Que El Cajero Toque Billete Falso Sino Solo Billete Verdadero Porque Cuando Viene El Falso Lo Puede Que Detectar Nosotros Tenemos Que Inculcarle A La Gente Mostrarle A La Gente El Amor A La Verdad Pero Las Estadísticas De Las Iglesias Claramente Demuestran De Que Ni El 9% De La Congregación Lee La Biblia Solo El 9% De La Congregación Lee La Biblia Tal vez Una Vez Al Mes Sabe Como Define La Sociedad Bíblica Lectores De La Biblia La Leen Una Vez Cada Tres Meses Así Definen Ellos Lectores De La Biblia Que Lo Leen Una Vez Cada Tres Meses No Será Que Esa Esa Razón Del Por Qué El Mayor De Nuestras Luchas En El Ministerio Porque Necesitamos Desarrollar Qué El Amor A La Verdad Y Una De Las Grandes Cosas Es Esta Ahoritita En Nuestra Cultura Se Está Atacando La Verdad Y Usted Guarda Silencio Sabe Por Qué La Verdad Usted No La Tiene Que Defender Dios Es Dios Él Defiende Su Verdad Usted Cae Segundo He Descubierto Yo No Tengo Que Defender La Verdad Porque La Verdad Es La Que Me Defiende A mí Han Habido Momentos Donde Yo He Estado Bajo Ataque Y Digamos Una De Mis Hijas Que Es Muy Fuerte Viene Conmigo Y Me Dice Papi Defiéndete Papi Quieres Te Yo Te Defiendo Y Yo Le Digo Mija Boquita Cerrada Aprenda A Callar Y Más Tarde Al Año Dos Años Ella Viene Conmigo Y Me Dice Papi Que Verdad Callaste Y La Verdad Siempre Nos Hace Libres La Verdad Siempre Nos Defiende Pero La Verdad Tenemos Que Ponerlo Como Fundamento En Nuestras Congregaciones Y Termino Con Esto Primeras Reyes 19 18 Nosotros Tenemos Que Recordar En Medio Del Desierto Y En Medio De La Lucha Diaria Que Estamos Viviendo En El Ministerio Tan Fácil Es Perder La Perspectiva De La Obra De Dios Dios Viene Elías Había Terminado Una Batalla Campal Matando A 450 Profetas De Baal Termina En Una Cueva Y Dios Viene Y Lo Confronta Y La Respuesta De Él En Cierto Lado De La Moneda Es Orgullo Altivez Donde Dice Soy El Único Soy El Único No Hay Nadie Más Que Quede Y Dios Le Dice Le Da Por Toda La Cara Verdad Y Le Dice No Hay Todavía Siete Mil Que No Han Doblado Rodillas Tan Fácil Es Perder El Enfoque En Nuestro Vida Y Nuestro Ministerio El Enfoque Hacia Donde Vamos El Enfoque De La Obra De Dios El Enfoque De Que Dios Sigue Siendo Dios Y Lo Digo Y No En Una Forma Para Inyectarnos Alguna Cosa Falsa Oigan Al Final De Las Cosas Mi Señor No Va A Perder Mi Señor Va A Ganar El Enemigo No Lo Va Vencer El Sigue Siendo Dios Yo No Puedo Perder El Objetivo Mirando Hacia El Futuro Mirando El Camino Hacia Donde Tengo Que Caminar No Puedo Perder El Objetivo De La Realidad Que Dios Sigue Siendo Dios Y No Soy El Único Hay Muchos Soy Parte De Un Ejército Que Aunque No Se Pueda Ver Porque Fácil Es Lo Malo Tiene La Tendencia La Mentira El Engaño Tiene La Tendencia A Ser Bien Recio La Verdad Tiene La Tendencia En Guardar Silencio Y a veces Parece Que la Maldad Está Briando Más Que la Verdad Y Nosotros Tenemos Que Recordar Que El Señor Todavía Está Sentado En El Trono No Podemos Perder El Enfoque Yo Quiero Invitarlo Ahí Donde Usted Está Por Un Momentito Cierre Sus Ojos No Sé Qué 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 Has Enfrentado Tú En El Último Trayecto De Tu Vida Pero Hoy El Señor Te Quiere Inyectar Quiere Ministrar A Tu Vida Un Nuevo Una Nueva Visión Con La Visión Viene Un Nuevo Aliento Con La Visión Viene Una Nueva Fortaleza Con La Visión Viene Una Nueva Esperanza Con La Visión Viene Una Nueva Fortaleza Que Nosotros No Sabíamos Que La Teníamos Ahí Donde Tú Estás Dile Al Señor Señor Fortaleceme Alientame Sopla Sobre Mi Nuevo Espíritu Una Nueva Visión Un Nuevo Ánimo Padre En el Nombre De Jesús Abrimos Este Tiempo Señor Para Que Tú Inyectes Algo Fresco Señor Que Lo Único Y Probablemente Lo Más Importante Que Saquemos De Esto El Sacrificio Que Hemos Hecho Por Venir Hasta Este Lugar Sea Al Regresar Con Una Nueva Visión De Tu Obre En Nosotros En El Nombre De Jesús Señor Amén 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 Amén